¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soldado! ¡Pare que me quiero bajar, por favor! ¡Soldado, ya detenga, se me quiero bajar! ¡Ahora ya es tarde! ¡Pare que me quiero bajar! ¡Esta! ¡Esta! ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es que Teruel está aquí vivo? ¡Cierre la boca! Si usted intenta correr o bajar del carro, ¡se muere! ¡Me estás haciendo perder el tiempo, Teruel! ¡Debo llevar a la mujer del gobierno y te acaba conmigo! ¿A dónde la vas a llevar? Al palacio. ¿Qué palacio? Ahora déjame seguir mi camino y terminar mi trabajo. Tú eres un malagradecido, eso sí. Es que los mercaderes dejaron algo para ser llevado al Alto Egipto. Y a Pepi me pidió que te interceptara para que tú se lo llevaras. ¡Vaya! Y trae la mercancía. Teruel, por favor, ¿me ayudas? ¡Ya le dije que cierre la boca! Es algo pesado. Necesito tu ayuda para subirlo al carro. Tú te quedas donde estás. Milaka, deja de ser fastidioso, Mahamin. Oye, te voy avisando. Pareciera que hay una piedra en el paquete de lo pesado que está. No, 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 no. Ven, para. ¿Qué vas a hacer conmigo? Nada. ¿Qué está sucediendo aquí, Teruel? Te casaste. Sienta tus manos de mí, Teruel. Con José. Qué bueno. Él es un hombre bueno. ¿Por qué? ¿Cómo es que puedes estar vivo, Teruel? A Pepi me salvó de mi ejecución y ahora yo trabajo para él. ¿A Pepi? ¿El antiguo faraón? Él mandó secuestrarte y llevarte al Alto Egipto. Yo escuché la orden. Pero cuando supe que eras tú, no podía permitirlo. ¿Entonces me salvaste? Por más que pienses lo contrario, Asenath, yo soy tu amigo. Yo nunca dejaría que te hicieran mal. Yo no te puedo llevar hasta allá. Si tú sigues derecho, no tardarás mucho en llegar a la ciudad. Y cuando llegues allá, pídele ayuda a los soldados. Cuéntales lo que sucedió y ellos te llevarán a casa. ¿Qué va a suceder contigo cuando a Pepi sepa que me ayudaste? No te preocupes por eso. Ahora ve. Ve a Asenath. ¡Kamesha! ¿Está mi hijo? ¿Qué? Dime por qué ordenaste que mi hijo volviera de Nubia antes de lo que quedamos. Pero yo no mandé que él volviera. ¿Cómo no? La corona Nubia, a buscarlo. Señor de las dos coronas, es urgente. ¡Entra! Llegó un nuevo mensaje. Con una pluma de borreón. A Pepi tiene a mi hijo. Si hubieras dado oídos al primer mensaje que envíes. Pero como siempre, subestimas el poder de tu enemigo. Como puedes ver, no hay seguridad que no pueda burlar. Lugar a donde no pueda ir. O escondite que no pueda alcanzar. ¡Maldito! Mejor no desprecies este segundo aviso, porque él impedirá la... Hijo. ¿Qué más, señora? ¿Alguna otra información? Con permiso. Para salvarlo, tendrás que venir por él. Si mandas a Potifar, él muere. Si mandas al ejército, muere. Para tu hijo. Sigue las instrucciones a la letra. O nunca más verás a tu primogénito. Ceci. Calma. Resolveré esto. Él tiene a mi hijo. ¿Qué quiere hacer, soberano? No tengo opción. Voy a ir por mi hijo. ¿A dónde? Sigue el camino sagrado hasta los pies de la que guarda a los tres reyes. Los ciervos deben ser tratados con severidad. Si alguno es cárcel, eso servirá de ejemplo a los otros. La cocina debe ser siempre bien supervisada. Y todo debe estar muy limpio. Mañana vas a ser responsable por todos los sectores. ¿Todo? Yo tendré que ausentarme de Palacio los próximos dos días. ¿El faraón sabe esto? No es de tu incumbencia. No sé si es prudente su ausencia ahora que una comitiva de nubias se está hospedando aquí. ¿No fue Zatnat Panea quien dijo las responsabilidades de Palacio conmigo? Bueno, pues hazlo. Sí, pero realmente no sé... ¡Yo no puedo posponerlo! El padre de mi prometida llegó a la ciudad con ella. Y tengo que finalizar los detalles del contrato de matrimonio. ¿Por qué todo mundo dice eso? Yo soy vizir, pero soy hombre como cualquier otro. ¡Claro que me voy a casar! Pues, felicitaciones. Mi esperanza... ...es que consiga... ...consolver. Ahora estudia todas las instrucciones que te anoté ahí. Y te voy a preguntar... ...para constatar si aprendiste o no. Pero son muchas cosas, ¿eh? Es imposible guardar todo esto en la cabeza en poco tiempo. Bienvenido a mi vida. ¡Aznat! ¿José? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.